Bienvenidos a la primera edición del noticiero de Comunicas Colinas de Bellomonte. Mi nombre es María Alejandra Silva. A continuación, los titulares. Seis organizaciones impulsarán proyectos para el beneficio de colinas. Cómo denunciar a quienes perturban la comunidad con música a todo volumen. Reporta los postes apagados o dañados a cuerpo eléctrico. Continúa la exposición Vigas a cielo abierto en el Club Táchira. Gracias al programa Presupuesto Participativo de Vanesco, seis organizaciones llevarán adelante proyectos destinados a mejorar nuestra calidad de vida. Este año, Vanesco destinó un total de 552 mil bolívares para iniciativas sociales de la comunidad. Las organizaciones beneficiadas son INVEDIM, la Fundación Paso a Paso, la Fundación Santo Domingo, la Academia Art Música, el Laboratorio de Arte, Creación y Reciclaje y el Circuito Gran Cine. Los proyectos abarcan trabajos en materia de salud, atención a adultos mayores, educación y cultura. Ante los constantes reclamos que han realizado nuestros vecinos a través de nuestras redes sociales, les ofrecemos los pasos para denunciar a quienes perturban nuestra tranquilidad con música a todo volumen o ruidos molestos en horas no adecuadas. En primer lugar, comunícale la situación a la Junta de Condominio, Consejos Comunales o al Juez de Paz. También puedes avisarle a la Policía de Baruta. Los teléfonos del módulo de la Concha Acústica son 0212-751-2229 y 0412-520-2172. A través del 0800-FISCA-00 también puedes notificar las minítecas callejeras. Llamando al 171 se ofrecen los datos de la calle o residencia donde ocurre la situación para que la Guardia Nacional o la Policía Nacional Bolivariana se acerquen al lugar. Muchos de nuestros vecinos están preocupados por las constantes fallas en el alumbrado público de la urbanización. Para reportar fallas, primero hay que identificar la calle o avenida en la que existan postes sin luz. Luego envía los detalles de la falla al teléfono 502-0000 o envía un mensaje de texto al asterisco 502. Cuando hagas la denuncia, recuerda indicar si el poste está completamente apagado, si le luces intermitente o si presenta daños o algún desperfecto que pueda poner en peligro a la comunidad. Todavía puedes visitar la exposición Vigas a cielo abierto del maestro Osvaldo Vigas en el Salón La Concha de Clutachira. La muestra está compuesta por 13 gigantografías de las criaturas míticas del pintor y muralista venezolano. A través de sus piezas, el artista carabobeño invita al público a soñar y adaptar su mirada a una ciudad distinta. La exposición permanece abierta de martes a jueves desde las 10 de la mañana y hasta las 5 de la tarde. Tu participación en la comunidad es fundamental. Haz pública las soluciones, dificultades o iniciativas para Colinas de Bellomonte. Aporta tu grano de arena para solucionar los problemas enviando reportes, fotos o sugerencias. En Comunicas Colinas de Bellomonte trabajamos por el bienestar de la comunidad. Síguenos en Twitter en arroba colinasbmonte, busca nuestra página en Facebook Comunicas Colinas de Bellomonte y visita nuestra página web colinasdebellomonte.comunicas.org. Nos vemos en una próxima edición. La libertad de expresión se ejerce. La libertad de expresión se ejerce.